Hay fotografías que guardo en un viejo cajón Me desgastan con sus laberintos De historias que no creo más Mis pasos de nuevo Me llevan hasta el mismo lugar Instantáneas que no reconozco Que no brillan más, que no brillan bajo el sol Y quizá me hace falta tener valor Para al fin, para saltar Los hilos que me atan al fondo Los hilos me atan al fondo del mar Si veo la vida en tus ojos Me doy cuenta de todo lo que me perdí Si veo la vida en tus ojos Sé que puedo olvidar y volver a empezar Volver a empezar contigo Todo me parece más claro Y lo que no imaginé hoy me hace feliz Las cosas más simples Lo que sé siempre estuve aquí Por fin, por fin, desatar Los hilos que me atan al fondo Los hilos que me atan al fondo del mar Si veo la vida en tus ojos Me doy cuenta de todo lo que me perdí Si veo la vida en tus ojos Sé que puedo olvidar y volver a empezar La fragilidad Y el filo de estos días Podría desarmar a cualquiera Pero esta vez tengo valor Para volar Si veo la vida en tus ojos Me doy cuenta de todo lo que me perdí Si veo la vida en tus ojos Sé que puedo olvidar y volver a empezar Si veo la vida en tus ojos Me doy cuenta de todo lo que me perdí Si veo la vida en tus ojos Sé que puedo olvidar y volver a empezar Si veo la vida en tus ojos 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 Si veo la vida en tus ojos